El chino Saja es récord, ya te cuento. Va a buscar la Díaz, ya nos cuenta Titín, saca Donati, pelota arriba y el Saja de Sías. Allí está, los carteles indican que es récord con la valla invicta, 587 minutos, superó al gran Agustín Mario Ceja que tenía 586 entre 1965 y 1966. Qué dato, ¿no? Porque con cejas además, ¿no? La verdad, es fabuloso. Pierde la pelota, atención, y vale, vale, viene, 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 gola. ¡Gol! ¡Servir! ¡Gol! Sí, 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 de Rosario Central. Esto es verdad. Esto sabés que es insólito. ¿Para qué más minutos? ¡El cartel! ¡La cosa! ¡Lo dejó! ¡Gol! ¡Hijo de, 587 minutos! En el partido yo no me había dado cuenta, me lo cuentan después. A todo esto, una semana después, porque vos imagínate lo que me van a decir después en el vestuario. ¿Te diste cuenta que estaba el cartel? En mi casa tampoco. Después de una semana. ¡Qué piedra! Yo no volví a ver la imagen, nada. Igual llegaste. ¿A dónde? ¿A sacar la pelota de adentro? No, batiste el récord. Mirá si te hace mi gol dos minutos antes. Igual que golazo. Lo más lindo que... Fue de arranque. Ese partido, me faltaban tres minutos, o sea, fueron los tres minutos del primer tiempo. O sea, a los cuatro te vacunan. ¿A los cuatro? No, a los tres y medio. Hoy, no. No llega a pasar un minuto. Fueron segundos. Pero tenés el récord. Tenés el récord. Yo hoy lo recordábamos. Hay que ponerlo, porque esto es una cosa impresionante. Bueno.